Hola que tal amigos de Creadores Digitales, yo soy Leon Ramos y en esta ocasión vamos a ver como borrar y como no borrar en Linux. Vamos a verlo. En esta ocasión te voy a poner aquí el índice para que puedas ubicar lo que estás buscando rápidamente y que así puedas mover en la barrita del YouTube para que encuentres justo el comando que estás buscando. Bueno, el primer comando es el comando más sencillo, es el comando RM, que es como el acrónimo de REMOVER o REMOVE en inglés y lo usamos para borrar un archivo sencillo. Vamos a ver cómo se puede hacer. Por ejemplo, aquí tengo en esta maquinita, bueno, si te fijas abajo te van a ir apareciendo las teclas que voy tecleando para que veas si utilizo alguna combinación. Y ahí estamos mostrando mi archivo .txt. Vamos a borrarlo. Este es muy sencillo. RM espacio mi archivo .txt. Y si se fijan yo estoy completando con tabuladores, pero al final del día lo que queda es esto. RM espacio y el nombre del archivo que vas a borrar. Le das Enter y entonces cuando volvamos a buscar o a listar los archivos que tenemos en esta carpeta, ya no está mi archivo. Este archivo se perdió aquí y ya nos aparecen solamente estos dos. Mi archivo 2 y mi archivo sin permisos. Ahora vamos a borrar un directorio de forma sencilla. Primero voy a crear un directorio. Directorio. Ahí está. Cuando lo liste lo vamos a poder ver. Pero lo que yo quiero es borrarlo. RM espacio directorio. ¿Qué significa? Remueve directorio. Ese es el acrónimo. Cuando le doy Enter no me da ninguna respuesta. Y cuando listamos, si se fijan, ya directorio ya no se encuentra aquí. Ya lo borramos. Sin embargo, casi no se usa rmedir. ¿Por qué? Porque para poder usar rmedir tienes que estar seguro de que el directorio está vacío. En este caso yo lo creé primero aquí y después lo borré. Por lo que estoy seguro, o estaba seguro, de que no iba a tener ningún archivo. Pero rmedir solo nos sirve para borrar directorios que no tienen ningún contenido. Para hacer el borrado recursivo lo que tenemos que hacer es utilizar la opción RM con dos switches. Es el mismo comando, pero ahora le estamos pidiendo que haga algo más. Por ejemplo, tenemos mi app. En este caso mi app es un directorio. Aquí se encuentra en mi sistema, los directorios aparecen de color azul y los archivos aparecen de color blanco. Lo que yo voy a intentar hacer es voy a borrar mi app. Ese directorio tiene archivos, por lo que me va a decir el directorio no está vacío. Entonces rmedir no nos sirve. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar rm menos rf y el directorio a borrar. En mi caso yo utilizo dos switches. Utilizo la r mayúscula y utilizo la f minúscula. En realidad solamente necesitaríamos utilizar la r mayúscula porque así le estamos diciendo que sea recursivo. Y que borre todos los archivitos que están dentro. ¿Qué archivos tiene? Vamos a verlo rápidamente. Si yo escribo, si yo me meto a mi app, voy a ver algunas cosas. Pero dentro de estos directorios hay otros directorios. Yo voy a escribir una cosa que se llama tree. Aquí lo que vamos a ver es cómo existe debajo de este directorio otros directorios. Por ejemplo, app.conf, audio.conf, pulse.conf, x11.conf. Debajo de estos directorios existen otros directorios con otros archivos. Lo que yo voy a hacer, voy a salir de este directorio, voy a listarlo, aquí está. Voy a borrar todo, sin escalas. Entonces, ¿qué hago? rm menos rf mi app. Y con eso borramos todo el directorio. Ni siquiera me pregunta. Si se fijan, ahora si hacemos un ls, mi app ya no existe. Ese directorio acaba de ser borrado. Pues ya aprendimos cómo borrar un archivo, un directorio vacío y un directorio completo. Pero, ¿qué hay de borrar cosas selectivamente? Es decir, no quiero borrar todo el contenido que tiene un directorio, sino solamente algunos archivitos. O quiero borrar algunos subdirectorios dentro de ese directorio, que cumplan con algún criterio. Tenemos una super herramienta. Esto es muy interesante y la verdad me voy a tardar un poquito en explicártelo, pero de verdad vale la pena. Se llama find, find o encontrar en inglés. Voy a utilizar find en una carpeta que se llama app2. Le voy a dar enter y si se fijan, me entrega esto. Find app2, me dice, la carpeta app2 tiene dentro readme, tiene dentro res. Yo aquí no sé si res es un directorio o no, pero con la siguiente línea luego entiendo que es un directorio, porque tiene images. Images no sé si es un directorio o no, pero con la siguiente línea me doy cuenta de que si era un directorio y contiene al logo. Y logo es muy probable que sea un archivo, porque ya no contiene nada más. Pero también podría ser otro directorio vacío. Entonces en realidad encuentra todo lo que está dentro. Si se fijan, find es otra forma de decirle tree. Tree app2 me muestra. Tree es una forma de representación visual, para que yo pueda verlo con colorcitos y todo, que existe debajo de cada cosa. Pero para efectos programáticos, find es la onda. Find es lo que nos permite, ahora sí que, después esta información, meterla a un borrado. Ya podemos entonces, por ejemplo, mostrar todo el contenido de la carpeta. Ahora, voy a preguntarle al sistema que me muestre, acuérdense, find espacio de la carpeta donde quiero buscar. Y le voy a decir que solamente me muestre un tipo de archivo. ¿Cuál? Lo que sean archivos. Si le digo type-f, lo que va a hacer es que me va a mostrar, ya no me va a mostrar los directorios. ¿Se acuerdan que yo sospechaba que el logo era un directorio? Pues no, le pedí que me mostrara files, solamente los archivos. Entonces, lo que antes, voy a subir poquito. Lo que antes era, por ejemplo, touch.conf. Este ya no lo mostró. Muestra gestures.conf, porque este sí es un archivo. Entonces, si quieren nada más eliminar los archivos, bueno, escoger o encontrar los archivos, utilicen type. Type también funciona para encontrar, por ejemplo, solamente directorios. Si cambio la AF por una D, entonces ya no me va a mostrar los archivos, me muestra los directorios. Entonces, con esto puedo ir seleccionando varias cosas. Inclusive, puedo decirle, muéstrame los archivos que en el nombre contengan cualquier cosa que termine con conf. Si le doy enter, si se fijan, tengo todos los archivos que están dentro de la carpeta app2, que terminan con la palabra conf. Y si estos los quiero borrar, vamos a borrar estos archivitos que están aquí. Lo único que tengo que hacer es, repito el comando, y le voy a decir que menos ejecute, menos exec. ¿Qué va a ejecutar? Voy a moverme un poco, hacia arriba, para que alcancen a ver. ¿Qué va a ejecutar? El comando rm. rm, y va a sustituir cada uno de estas líneas, la va a quitar y la va a poner aquí. ¿Dónde? Donde yo le indique apertura y cierre de llaves. Una vez que termine, voy a utilizar diagonal invertida y punto y coma para indicarle al comando que es momento de terminar. Entonces lo voy a ejecutar. Vamos a volver a buscar con find. Si se fijan, aquí ya no estoy usando el exec. A diferencia de la línea anterior, aquí ya no voy a usar el exec. Ya no voy a ejecutar rm con los resultados. Solamente voy a buscar. Y ya no encuentro. Ya no encuentro nada. Si yo le pregunto, oye, ¿qué tiene App2? Sí me va a mostrar algunas cosas, pero todos los archivos que terminaban en .conf ya no están. Oye, pero aquí hay un touch.conf, aquí hay un display.conf, aquí hay un audio.conf. Sí, pero acuérdense que estos son archivos. Digo, son directorios, no son archivos. Y lo que nosotros borramos fueron todos los archivos. ¿Ven cómo es una forma muy elegante de borrar? Entonces, acuérdense, si quieren borrar selectivamente, utilicen find, find y con eso pueden preguntar el tipo de archivo y pueden preguntar por el nombre. Y a esos resultados, mandarlos a ejecutar un borrado. Bueno, estábamos borrando con find, pero ya creo otra vez la carpeta. Lo que quiero hacer es otra forma de borrar con find. Hay gente que la utiliza. ¿Se acuerdan? FindApp2, me regresa todo. Hay gente que utiliza esto y dice, encuentra todo lo que sean archivos con el nombre que termine o que tenga asterisco.conf. Acuérdense, ahí está. Pero, al momento de hacer la ejecución, dicen rm. Yo les dije, donde ustedes pongan los paréntesis van a sustituir cada una de estas líneas en esos paréntesis. Entonces, aquí van los paréntesis. Después les había dicho, diagonal invertida y un punto y coma. Pero, ahora lo vamos a cambiar por un más. Esto también funciona. La diagonal invertida y el punto y coma, lo que hacía era que, cada que encontraba una de estas líneas, ejecutaba el comando rm. Con la siguiente línea lo volvía a ejecutar. Con la siguiente línea lo volvía a ejecutar. Y con la siguiente línea lo volvía a ejecutar. Entonces, si tú quieres hacer el menor número de ejecuciones o de ciclos en un solo comando, utiliza el más. Lo que va a hacer con el más es que, este comando rm le va a poner primero gestures, espacio, luego x11, espacio, luego este, espacio, luego main, espacio, luego este, espacio. Y va a intentar hacer un solo rm con todo el chorizo. Vamos a hacerlo. Ya lo borró. De nueva cuenta, vamos a preguntar. Oye, en app2, todo lo que sea archivo que tenga un asterisco conf. Y ya no existe nada. Entonces, ya saben, existen dos formas de hacer el find. Con la diagonal invertida punto y coma para ejecutar un rm por cada línea. O esta con el más, donde se ejecuta un rm por todos los resultados. Hay veces que no se puede ejecutar el más porque los comandos no te lo permiten. No te permite un comando con demasiadas opciones. O bien porque la memoria se te acaba si es que hay demasiadas respuestas. Esa es otra opción. Bueno, hemos llegado a la sección de errores al borrar. Y estos son errores muy interesantes. Los primeros errores son los más sencillos. Vamos a ver algo que nos ocurre muy frecuentemente. Si yo hago un ls, me va a entregar esta línea. Me va a estar listando el contenido del archivo del directorio donde estoy parado. Pero si yo le pongo estos switches, ls menos alf, acuérdense de esa caricatura o ese programa de alf, depende de qué tan viejos sean. Si dan estas switches, vamos a tener un listado largo con los permisos. Aquí tengo un archivo, un archivo de texto normal con permisos de lectura y escritura para todo mundo, para el usuario y para el grupo. Y también tengo un archivo sin permisos que no tiene permiso de escritura para nadie. Si se fijan, solo read, read, read. No tiene permiso de escritura para nadie. Entonces yo lo que voy a intentar hacer es borrar mi archivo 2.txt. Si se fijan, yo al momento de dar enter, el archivo simplemente desaparece. Sin embargo, bueno y lo borró. Sin embargo, si yo intento borrar a mi archivo sin permisos, me va a mandar esta leyenda. Oye, ¿quieres borrar el archivo porque está protegido contra escritura? Acuérdense, proteger contra escritura quiere decir que no tiene esta W aquí abajo. Si tú le dices que sí lo quieres borrar, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Volvemos a pedirle el listado largo y ya no encontramos ninguno de los dos archivos. El primero lo borró sin ningún problema porque yo tengo el permiso. Y el segundo no lo borró inmediatamente, sino te preguntó. Esta pregunta la podemos esquivar si le ponemos el switch menos F a RM. Por eso es que yo se lo pongo, ¿se acuerdan? RM menos RF. Esquiva las preguntas. Y de todos modos, aunque yo no tenía el permiso para borrar, como el archivo se encuentra dentro de mi home o yo tengo permiso para este directorio donde estoy trabajando, que es work, pues lo pude borrar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa por ejemplo si queremos borrar un archivo de otro usuario? Voy a listar, voy a hacer un listado largo de un archivo que se encuentra en raíz. Es decir, no está en mi home, está en la carpeta raíz del sistema y es de un usuario root, root. El dueño es root y él tiene permiso de lectura y escritura. El grupo es root y él solo tiene permiso para lectura. Y el resto de los mortales nada más lo pueden leer, pero no podrían escribirlo. Voy a intentar yo borrarlo. Me dice, oye, ¿quieres borrar un archivo txt protegido contra escritura? Le digo que sí y me regresa, no se puede borrar el archivo porque no tienes el permiso. ¿Quién es el único que lo puede borrar? El dueño, quien tuviera el permiso. O bien, cualquier archivo puede ser borrado por el superusuario. Entonces, yo podría borrar con un sudo. Si yo tengo el permiso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ejecuto sudo, espacio, el comando que quiero usar y el archivo. Si se fijan, utilicé al punto para completar el último parámetro usado. Entonces, le dije borra ese archivo, pero usando sudo. Me va a pedir mi password, que le puse un password bien complicado, leo 1, 2, 3, 4. Para borrarlo, escalé privilegios, fui sudo, fui root por un momento y entonces vamos a volver a buscar. Voy a repetir el ls con algunas flechas. Y me dice, no existe el fichero directorio. Es decir, pude borrarlo. Yo como un usuario mortal, al utilizar sudo, escalé privilegios y pude borrar. Bueno, ¿y qué errores no debes de cometer? Pero de verdad no debes de cometer. Son los siguientes. En internet te vas a encontrar a veces con algunos trolls o gente que de repente postea cosas intentando ayudarte y lo que quieren es darte en la torre con el sistema. ¿Cómo qué? Como, ah, sí, escribe este comando y vas a resolver tu problema. Sudo rm-rf diagonal. Si estuvieron poniendo atención en este tutorial, entenderán que con sudo escalan de privilegios, rm-borra o remueve, y con las opciones r mayúscula y f es recursiva, sin preguntar, ajá, diagonales, pues todo. Es decir, para los que vienen de Windows, diagonal es como C2 puntos. Es como el format C, es bórralo todo. Entonces, diagonal, de ahí parte el mundo en el mundo Unix. Y si estás en una máquina Unix, te puede decir esto, miren, es peligroso operar recursivamente sobre raíz. Entonces, no utilice o no preserve root para saltarse esa medida de seguridad. En este caso no nos permitió borrar. Qué bueno que ya tienen este, estoy en un Debian 9, y qué bueno que ya tiene este sistema de, pues como de seguridad, ¿no? O sea, lo habidas. Pero si somos lo suficientemente tercos, me voy a convertir en este superusuario. Y de todos modos, sin volerme, sin utilizar sudo, sino ya haciendo root, así como estoy aquí. Ya haciendo root, voy a borrar todo. ¿Me dice que no? Ajá. Me dice que no lo va a hacer, que intente este switch, no preserve root, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. Solo por la anécdota. ¿Qué es lo que pasaría a esta máquina? Si empiezo a borrar recursivamente. Parece ser que ya terminó. Intenté hacer un ls, el ls ya no existe. Pwd me dice que estoy en root. Si me voy a raíz, y hago otra vez el ls, no se encuentra. Quiero que vean, voy a traerme la máquina. Aquí está la máquina virtual. Lástima que tiene una fuente muy pequeña. Ojalá que la pudieran hacer más grande o ver. Pero, ahorita, en cuanto yo me salga, si se fijan, la máquina está trabada. Está teniendo problemas para avanzar. Ajá. Voy a poner aquí el monitor. Voy a darle reboot a esta máquina. Ni siquiera en control reboot. Es decir, el sistema ya está como inoperable. Está funcionando lo que está en memoria. Pero ya no camina más allá. Es bueno que tengan esta medida de seguridad. Para que no le hagas caso a los trolls y que termines dañando todo tu sistema. Pero ya ven que es lo que ocurre. El sistema de plano no funciona. Ya ni siquiera podemos revisar o entrar al sistema. Es decir, si yo ahorita intento salirme. Usuario desconocido para el módulo de autenticación. O sea, ya me está costando hacer cualquier cosa. ¿Ven? Todo tiene un error. Entonces, bueno. Este es el primero. El borrado recursivo. Si ven esa línea por ahí en algún script que descargaron. No lo ejecuten como root. ¿Sí? Porque esto es lo que les puede pasar a su sistema. Obviamente perdieron toda la información. Y ya no pueden ni siquiera arrancar. Bueno, el último de los errores que puedes cometer. Bueno, no es el último. El último que vamos a tocar en esta serie. Puedes cometer muchísimos. En realidad podrías borrar lo que quisieras. Hay que ser muy cuidadosos. Pero también podrías borrar. Estoy en otra máquina virtual que también tengo para el propósito. Podrías borrar el kernel. El kernel es el programa. Pues es el cerebro. El que controla. Haciendo la analogía. El kernel es el director de orquesta. Y todos los demás programas son músicos. Sin el director de orquesta tal vez los músicos no pudieran ponerse de acuerdo. Entonces, si yo borro mi kernel. Es decir, ya no está. Si se fijan. Aquí estaba. Aquí ya no está. O si borro la imagen de arranque que es el in-itrd. O alguna de las configuraciones de esta parte. De esta partición. De la partición boot. Cuando yo intente hacer un reboot. Esto no va a funcionar. Ya se cerró. Voy a traer para acá la máquina. Quiero que vean. Ahí está intentando arrancar. Y dice error. Tal vez no lo alcanzan a ver. Porque está muy chiquito. Pero la máquina ya no arrancó. En realidad dice presiona cualquier tecla para continuar. Se debe cargar primero el núcleo. Y no puede arrancar. Porque. Pues ahora sí que el kernel fue borrado. Entonces esta máquina. No puede arrancar. Entonces tengan cuidado con lo que borren de la partición. O de la. No es una partición. Sino de la carpeta. O del punto de montaje diagonal boot. Muchas veces no es el mismo file system. No es el mismo sistema de archivos. Pero ojo con esa carpeta. No vayan a borrar de ahí tampoco cosas. Si se fijan. Aquí fue más rápido dañar el sistema que hacer el borrado recursivo completo. Sin embargo no te permite arrancar. Entonces aunque tu información sigue ahí. La máquina ya no puede arrancar. Entonces bueno. Pues hay que tener cuidado al utilizar el borrado recursivo. Linux es muy. Pues es muy flexible. En realidad te permite que tú puedas decidir que borrar y que no borrar. Y ese también puede ser el problema. Porque te deja a ti la decisión. Y tú tienes que pues estar como al tiro para no cometer ningún error. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima creadores digitales. Yo soy León Ramos. Y bueno. Esto fue uno de los mini tutoriales que estamos realizando sobre cómo borrar y cómo no borrar en Linux. Suscríbanse. Por favor. Recomiéndenos y compartanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!